MIRES, TENGO AQUÍ LA NOTICIA DE ÚLTIMO MINUTO, NOTICIA DE ÚLTIMO MINUTO, OCURRIÓ, J.C., PONME LA COMPUTADORA, EL 2 DE FEBRERO DEL AÑO 2011, ¿QUÉ DICE AHÍ? CERRADO EL PARQUE LUIS MUÑOZ MARÍN DESDE HOY POR LABORES DE MANTENIMIENTO, ¿QUÉ FECHA? MIERCOLLO 2 DE FEBRERO DE 2011, Y DICE EL SECRETARIO DE RECURSOS NATURALES Y DIRECTOR DE PARQUES NACIONALES, EL PARQUE LUIS MUÑOZ MARÍN DESDE ATORREY PERMANECERÁ CERRADO AL PÚBLICO DEBIDO A LABORES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, ESTO EL 2 DE FEBRERO DEL AÑO 2011, HEMOS CERRADO LAS OPERACIONES, ESTO UNA CITA DEL PARQUE LUIS MUÑOZ MARÍN HASTA QUE SE COMPLETE LAS MEJORAS Y PODAMOS GARANTIZAR LA SEGURIDAD QUE MERECEN NUESTROS USUARIOS. MIRA, VIERA LA PRIMERA PLANA DE HOY DEL PERIÓDICO, DEL NUEVO DÍA. AH, QUÉ DESASTRE, MIRE, SE ROBARON, POR SI ACASES FONICULAR NO SIRVE, EL TREN QUE HABÍA ALLÍ, NO SE SABE DÓNDE ESTÁ, SE ROBARON LAS VENTANAS DE LOS QUIOSQUITOS, LAS PUERTAS DE LOS QUIOSQUITOS, LAS CERRADURAS DE LOS QUIOSQUITOS, TODOS SE LO ROBARON, SE ROBARON LOS TOILERS, SE ROBARON, O SEA, TODO GENTE, AQUELLO ES UN DESASTRE, PERO AQUELLO UN, O SEA, ESTÁ TOTALMENTE ABANDONADO PERO POR COMPLETO, NO HAY, ESO TIERRA NADIE ALLÍ, LO BRUTAL NO ES ESO, LO BRUTAL ES QUE DIJERON EL 2 DE FEBRERO DEL 2011 QUE ESTO ERA PARA MANTENIMIENTO, SI, 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 ENTONCES, ENTONCES, EL PERO, ESPÉRATE, PORQUE VINO SANTINO Y DIJO SANTINO, MIRA, 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 SI PARQUE NACIONALES NO PUEDE, YO ME HAGO CARGO, YO ME HAGO CARGO Y PASARON UNA LEY QUE DICE BUENO, YA EL PARQUE LUIS MUÑOS MARÍN, IGUAL QUE EL PARQUE EL TERCER MILENIO, EL ESCAMBRÓN AHORA YA NO SON DE PARQUE NACIONALES, AHORA SON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN Y QUE PASÓ, que el municipio está quebrado y no tiene con qué mantener ni el Parque Luis Muñoz Marín ni el Parque El Tercer Milenio. Pero todo... ¡Oh, Santini! ¿Qué decía Santini que iba a hacer allí? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía Santini? Un Disney Lounge y parque de deportes extremos. Un desastre total. De verdad que el país, yo no sé cómo... De verdad, yo tengo que decirlo así, perdónenme que yo se lo diga, pero... ¿Cómo como país permitimos esto? Dos años cerrado eso allí, se ha robado la seca, la meca, la tontuneca, todo. Y Santini diciendo... No, no, no. ¿Qué Parque Luis Muñoz Marín? Un Disney Village. Tengo conmigo a Samuel González, ex director de la compañía de parques nacionales. Muchas gracias por estar aquí. Saludos, Sammy. Saludos, Yai. Salud, Navidad. Licenciado. ¿Cómo usted ve esto? ¿Qué pasa por su mente? Usted que... Precisamente cuando Samuel estaba allí, él le dijo a Aníbal, Aníbal, lo que estaba haciendo está mal, él estaba dirigiendo, le costó el trabajo, pero el tiempo le dio la razón, aquí estamos. Yo creo que el reflejo de lo que denunciamos en aquella ocasión, precisamente un primero de febrero del 2006, es vergüenza. Yo lo que siento es coraje, indignación, de que el pueblo tampoco se indignó de cómo se se exploró ese Parque Luis Muñoz Marín, que durante muchos años era el principal parque en San Juan, que iban cientos de miles de puertorriqueños, que esa isleta de la avenida Piñero se llenaba de automóviles, que le prometieron al pueblo de San Juan y al pueblo de Puerto Rico que iban a ser un gran parque, que mintieron, que lo que hicieron fue colocar dos rótulos que se le traspasaba al municipio de San Juan y sobre todo que esa noticia del 2 de febrero del 2011 que tú lees, el secretario de Recursos Naturales le mintió al país. Yo creo que se pueden hacer grandes cosas. Pero Sammy, te pregunto, ¿cómo uno puede entender que el alcalde de San Juan diga, ah bueno, si Parques Nacionales no puede con el parque, yo me encargo? Y que entonces se lo pasen, que no le costó un centavo al municipio de San Juan, se lo regalaron para dejarlo peor, o sea, allí lo que hay es la policía municipal en la entrada y dos letreros y más nada, como tú dices. Mira, se vandalizaron desde el principio las fuentes de entrada del parque. Se robaron el granito y el mármol, la parte donde estaba la estructura para darle homenaje a Luis Muñoz Marín, ¿se la robaron? ¿Se robaron a Muñoz? Y que esa área allí en particular es un regalo del gobierno de Venezuela por la amistad que estableció Luis Muñoz Marín con Romulo Betancur y había un fragmento de poema y allí en particular era uno de los lugares de mayor pensamiento que iba Doña Inés a sentarse, a meditar, que la llevaban al parque Luis Muñoz Marín. Doña Inés la esposa de Luis Muñoz Marín. Y uno, cuando se da esta situación, Jey, tengo que concurrir con esa convocatoria que tú haces de país para nuestros recursos naturales, nuestros parques y nuestras playas. Yo creo que de ahora en adelante tenemos que pensar y entender que estos parques, que nuestro bosque, nuestras reservas nos pertenecen a todos, que tenemos que protegerlas, tenemos que cuidarlas. Pero esa mentalidad como que no está, como que yo veo que la gente, o sea, ahora mismo quienes se robaron eso, obviamente la mayoría de ellos son gente adicta que está buscando cómo poder dar, ¿verdad?, un tumbe. pero hay gente que lo compra. O sea, hay gente, ¿cómo es que aquí en Puerto Rico hay cinco empresas que compran cable y cobre y demás? ¿Cómo es que esas empresas no las supervisamos para que permitan y le compran lo que se roban en estos parques? O sea, ¿cómo es? Te voy a dar un ejemplo. El faro Puntafigura en Arroyo está totalmente vandalizado y destruido luego que se había restaurado. Esa carretera... se restauró y lo volvieron a fastidiar. Se destruyó, hasta los últimos años no hubo ningún tipo de inversión, las puertas están totalmente destruidas. Esa carretera hacia el faro Puntafigura se robaron todas las alcantarillas. Esa desgracia que sucedió en Manatí va a seguir aconteciendo porque en Puerto Rico en diferentes calles se están robando las alcantarillas. Ok, para que la gente sepa, ¿verdad? Estamos hablando de que hubo esta persona en Manatí que lamentablemente paró su automóvil cuando, sí, en esa zona, se bajó del carro y cayó por una... por lo que se supone que fuera una tabla que había puesta allí un pedazo de cobre que estaba allí pues se lo robaron y entonces la persona no lo sabía, se bajó del carro allí porque aparentemente cae en la... ¿verdad? en esa puerta abierta y cae y la persona murió porque se ahogó. Aparentemente cayó, cayó inconsciente y se ahogó en el roto. Es una cosa terrible. Pero la pregunta es ¿quién las compra? ¿Quién las compra? Porque aquí hay cinco empresas nada más que se dedican a esto de comprar y vender acero y este tipo de... ¿Cómo es que en Puerto Rico no... Aquí la policía no hace nada con esto? O sea, no... Tú lo ves... Perdóname, ¿verdad? Dando tickets y eso es importante pero jamás es más importante que toda la infraestructura del cartarillado y de electricidad del país. Y ahí te digo y retomando luego también el parque Luis Muñoz Rivera, La Fuente, es un parque que data de la década de 1930 donde hay jardines como está el astrolabio o la guitarra que tenemos que de nuevo reconstruir, mantener y darle esa alternativa a que la gente en Puerto Rico vaya a disfrutar de nuevo las áreas verdes a nuestros parques. Hay un libro que se hizo con la Universidad Metropolitana que se llama Infraestructura Verde y Nuestros Parques porque muchas veces cuando vemos lugares verdes creemos que son lugares baldíos y que no tienen valor. Y son lugares que en nuestras sociedades en los pueblos civilizados cobran un lugar de importancia porque sirven de amortiguamiento a la contaminación ambiental que genera un expreso por el bióxido de carbono, un lugar de reunión. En el caso nuestro como abogado, en ocasiones yo vi situaciones en donde las relaciones paterno-filiales se llevaban a cabo en el parque Luis Muñoz Marín. Yo creo que este es el reto que se tiene, es retomar de nuevo el parque, restaurarlo, que sirva de un espacio de reunión, un espacio verde, el anfiteato Tituo Puente hay que atenderlo inmediatamente y hay que hacer una convocatoria porque surge un fenómeno interesante. Posiblemente el gobierno central no tenga tantos los recursos como puede acontecer y se da un fenómeno mientras el gobierno central puede estar empobreciéndose hay municipios que se van enriqueciendo y te doy un ejemplo el municipio de Guaynao tiene un gran proyecto del parque La Marquesa y tenemos que sentarnos a eso, ver como la empresa privada puede aportar, puede contribuir de una forma organizada a que esos espacios podamos nosotros de nuevo habilitarlos porque no podemos seguir encerrándonos en nuestras caras. Pero Sammy, ¿cómo es que un alcalde que no puede mantener el parque, no puede mantener las áreas verdes del parque Luis Muñoz Marín está proponiendo hacer un Disney Village? Un parque y un secretario, Jay, porque también tú tienes cuando tú tienes, cuando tú diriges la ley de parques nacionales le crea una responsabilidad al director ejecutivo y es velar y proteger por los parques y cuando se hace el proceso de esa transición de esa ley una de las cosas que tú tienes que preguntar cuál es la capacidad económica que tú tienes para desarrollar ese gran parque, esa gran atracción. Pero no se dio. Pero Sammy, ¿cuál es la solución? ¿Cómo yo resuelvo esta situación donde pasamos el parque Luis Muñoz Marín, se lo pasamos de lo que era parques nacionales, se lo pasamos al municipio de San Juan? El municipio de San Juan está quebrado, sin embargo, está proponiendo delfinario, está proponiendo Disney Village. Yo creo que es importante una comunicación del señor gobernador de Puerto Rico y la alcaldesa Carmen Yulí sentarse a hablar. ¿Cuál es la planificación que tenemos como país? Y yo creo que en esa situación tenemos que contribuir tanto los recursos municipales como los recursos estatales. Este lugar que es de beneficio para todo Puerto Rico, puede ser para el que venía gente de toda la isla, se celebraban eventos importantes, el caso del Tito Puentes era una de las plazas principales de espectáculo, es sentarnos como gobierno central, como gobierno municipal, cómo podemos trabajar en conjunto y con la gente, con el pueblo. Hacer una convocatoria, mira, aquí hay mucha gente que está disponible a aportar de su tiempo y de su equipo para lograr la recuperación de espacios tan importantes para ellos y para su familia. ¿Sabes si te llaman? ¿Acepta volver al puesto? Mira, no te digo a ti que no, uno siempre está disponible para trabajar por Puerto Rico en donde el gobernador entienda. Está el Departamento de Recursos Naturales que ahora mismo es la sombría, que podría haber un gran proyecto de país. Como tú señalabas ahorita, se hace un llamado a que la gente vaya a Vieques y a Culebra a disfrutar de nuestras playas y nuestros recursos naturales y no hay un plan de seguridad, no hay un plan de custodia, una comunicación con esos alcaldes de esos municipios. ¿En Patillas todavía sigue la... Porque, o sea que, allí había una playa, ¿verdad? Hay una playa. La playa Los Bajos de Patillas. Los Bajos de Patillas, pero la gente conectó el pozo séptico a descargar a la playa, entonces tú ibas a la playa y literalmente estabas nadando y de repente pasaban las heces fecales literalmente. ¿Todavía eso está así? Ocurre en Patillas y ocurre en muchos lugares de Puerto Rico. O sea, la gente conecta el pozo séptico a su casa para la playa. Y no solamente eso. ¿Y cómo eso se permite y no pasa nada? Conectan los pozos sépticos a las aguas fluviales de la alcantarilla y cuando estas descargan van hacia áreas bajas. Recuerda, las áreas bajas es el mar y tú vas a encontrar que cuando en Puerto Rico hay fuertes eventos de lluvia, se hace una prueba de contagio de coliformes fecales y enterococos, siempre sube. Suerte que el mar tiene la capacidad todavía de recuperarse, pero ese efecto lo están sufriendo nuestros corales que se están muriendo en otras costas. La gente conectando el... Un placer, Jay. Diciado Samuel González, Alejandro, te lo recomiendo. Ya sabes que no va a ser un yes man, te va a decir cuando lo hagas mal también. Esa es la parte mala. Hace falta gente así en el gobierno. Dagmar, adelante. Díaz, adelante. Díaz, adelante. Gracias.